He decidido grabar una canción, tal vez te imagines que es para Jenny, pero no lo es. ¿Pensé en Jenny? Sí. ¿Fue mi inspiración Jenny? Sí. Y para empezar, tal vez estás molesta, tal vez estás viendo este video súper frustrada. Bueno, me da un poquito de compasión por ti porque la frustración...